Tu horóscopo personal, vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, sábado. Aries, te convertirás hoy en tu propia crítico. Trátate bien, tú mejor que nadie sabrás lo que tú deseas y hacia dónde tienes que dirigir tus energías. Mantén siempre todas tus vías de comunicación abiertas. Es tiempo de cultivar la paciencia y la perseverancia. Tus números de suerte son el 9, el 11 y el 33. Tauro, ocúpate más de dar que de recibir y nunca te faltará nada. No tomes las cosas tan en serio. Ríete de aquello que no está en tus manos cambiar. Haz todo lo mejor que tú puedas con lo que la vida te ha dado y lograrás hacer maravillas hoy. Diviértete sanamente. Y tus números de suerte son el 11, el 50 y el 3. Géminis, las estrellas exaltan hoy tu habilidad para poder organizar y llevar a cabo eventos especialmente en tu área del trabajo. Que serán todo un éxito. La suerte está hoy de parte tuya y todo se te hará mucho más fácil de hacer. En el amor tendrás la de ganar. En la conquista y en los estudios. En tu trabajo todo estará bien. Pero ponte desde hoy ser feliz y lo vas a lograr. Tus números de suerte son el 10, el 4 y el 50. Fomenta cáncer con tus pies muy firmes sobre la tierra. Ya que estarás hoy algo olvidadiza y soñadora. Fomenta la unión entre tus seres queridos. Siendo tú la primera en dar el ejemplo. Expresándoles tu amor incondicional. Exalta tus buenas cualidades dando lo mejor de ti. Pero cuídate. Alguien cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 9, el 33 y el 68. Leo, mudanzas, viajes, cambios, en fin. Todo lo que implique movimiento en tu vida está muy bien aspectado ahora para ti. Envuélvete en la aventura de conocer nuevos lugares exóticos, diferentes. Enriquecete culturalmente, estudia, viaja, muévete y explora lo nuevo. Tus números de suerte son el 23, el 14 y el 50. Virgo, ocúpate de tus cosas. Concéntrate en alcanzar el éxito. Haz todo lo que esté a tu alcance por superarte, por triunfar. Continúa adelante con tus planes como ya lo habías planificado. No sigas perdiendo tu tiempo, ayudando a quien no escucha tus consejos. Desde hoy, escucha los consejos de tus padres, de tus superiores. Tu éxito depende de ti. Y tus números de suerte son el 46, el 50 y el 68. Libra, tus enemigos se rinden ahora ante tu verdad. Te quieren, te admiran y te respetan. Estarás hoy muy segura de todo lo que tú hagas y todo lo que tú digas. Nada te hará cambiar de opinión. Tu palabra tendrá el poder y llegará a los oídos de quien más te interesa. Hoy es tu día para el triunfo. Y tus números de suerte son el 13, el 9 y el 68. Escorpión, ponte de acuerdo con tu pareja, con tu socio, antes de invertir. No hagas nada a espalda de nadie. Cuida mucho de tus finanzas, de todo lo relacionado a tu trabajo, al dinero. Toma tiempo necesario para todo. Cuidadito con tus gastos y evitarás futuras complicaciones. Recuérdalo bien, desde hoy proponte no gastar más de lo que tú tienes. Y en el amor, cuídate que te quieren engañar. Tus números de suerte son el 37, el 45 y el 09. Sagitario, las estrellas te aconsejan mucha cautela con personas que juran y prometen mucho. No calles. Aquello que tú consideras es una injusticia para muchos. Ve siempre con la verdad, la justicia, y te sentirás en paz contigo misma. Alguien que te ofendió, regresa a ti a pedirte perdón. Cuídate de personas chismosas, envidiosas, que te quieren hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 31, el 45 y el 95. Capricornio, es tiempo de enterrar el pasado, junto con todo lo negativo que pudo ocurrirte. Comienzas hoy sábado, con más ánimo que nunca. Regala o vende lo que tú no necesitas. Que tu equipaje, en el camino de la vida, sea liviano. Haz limpieza en tu hogar, tanto material como espiritual. Tus números de suerte son el 12, el 8 y también el 45. Acuario, es momento de aceptar verdades e ir al encuentro de aquello que tanto deseas. No trates de ir en contra de tus sentimientos. En el amor, alguien de tu pasado está esperando por ti con los brazos abiertos. Asume responsabilidades. Hoy, proponte triunfar. Proponte ser feliz. Tú puedes. Tú has luchado para ser feliz. Tus números de suerte son el 15, el 41 y el 26. Pisis, tu sensibilidad hacia el arte, la música y la buena lectura se enfatizan aún más durante el día de hoy. Es momento de poner en práctica tus ideas geniales, brillantes y de mostrarles a otros tus capacidades. Ten fe, ábrete a los milagros y verás tus sueños hacerse realidad. Desde hoy, proponte llegar al éxito. Tú puedes ser feliz. Adelante. Tus números de suerte son el 20, el 16 y el 45. Tu horóscopo personal, escúchalo diario aquí en YouTube. José Canalda. Suscríbete y hasta mañana, si Dios quiere. Los números de la suerte para este fin de semana. 06, 90 y 45. Buena suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!